Muy buenas gente, la tienda de Fortnite se acaba de utilizar así que vamos terminando todos los cosméticos que se encuentran disponibles. La skin de Cicuta acaba de regresar tras 569 días, una locura. Por acá tienen un primer vistazo de cómo se vería la skin, ahí estaría, y ahora vamos a pasar con su emote incorporado que sería este. Y por acá tienen un primer vistazo a su versión Lego que se vería de esta forma, y esta sería su mochila como pueden apreciar. Los cosméticos de Hachibat acaban de regresar tras 311 días, así que vamos a mirar un vistazo a cada cosmético. Por acá tienen la skin, así es como se vería, un primer vistazo. Tiene varios estilos como pueden apreciar, qué bien le queda la mochila de Travis. Y por acá tienen su versión Lego que sería esta, así es como se vería. Esta sería su mochila como pueden ver, ahí estaría, un primer vistazo. Y tenemos su pico que así es como se vería y así es como suena. Y como pueden apreciar tiene también un estilo secundario que así es como se vería. Y por acá tienen un primer vistazo a su ala delta que también tiene dos estilos como pueden apreciar, así es como se redespliega. Su hacha es el único que regresó después de 257 días, a comparación de los otros cosméticos que regresaron tras 311 días. Los cosméticos de los superhéroes acaban de regresar tras 47 días. Estos cosméticos que están viendo por acá acaban de regresar tras 37 días. El único que regresó tras 19 días es este emote que se encuentra por acá. Estos cosméticos que se encuentran por acá acaban de regresar tras 35 días sin contarle a Cicuta. Los cosméticos de Lady Gaga acaban de regresar tras 30 días. Y por último tenemos la skin de la Walking Dead también sigue por acá. Las construcciones de Lego Fortnite de Star Wars también siguen por acá. El pack de subida de nivel como siempre sigue por acá. La skin de Tecno Temerario también sigue por la tienda. Los coches de Rocket Racing y sus accesorios también siguen por acá. Los cosméticos de Billie Eilish también siguen por la tienda. Los instrumentos y emote de Fortnite Festival también siguen por acá. Los temas de improvisación también siguen por la tienda. El club de Fortnite como siempre es el mismo hasta el fin de mes. El pack de inicio de Rocket Racing también sigue por acá. El pack de Guardianes de la Galaxia que sigue con descuento aún sigue por la tienda. Y como siempre estos tres packs aún siguen por la tienda. Y tenemos una nueva alerta de pagos en Fortnite Salva del Mundo solamente para la gente que es fundador. Se van en el mapa. Está en Valle Latoso como pueden apreciar. Y tenemos que irnos hasta el poder 70 aproximadamente por acá como pueden ver. Lucha contra la Tormenta de categoría 3. Vamos a estar recibiendo 35 pavos. Muchísimas gracias a todas las personas que utilizan mi código creador PSPI en la tienda de Fortnite.